El paso de la onda tropical número 20 dejó fuertes aguaceros en buena parte del cantón y de la región brunca durante la tarde de este lunes 17 de julio. Calle Mora arriba en el distrito de Río Nuevo. En el llano también en Río Nuevo se presentó esta situación. En Pueblo Nuevo de Rivas llovió fuerte pero los vecinos reportaron buena respuesta del alcantarillado. En San Martín de Rivas, según el informe de bomberos, tres viviendas afectadas solamente en el menaje por la crecida de una quebrada. Como vemos en estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! En el roble en La Palma, el río creció de forma considerable. En la ruta hacia Dominical cayó un árbol en las cercanías de Los Chorros, que hizo que el paso se mantuviera regulado. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la lluvia en Pérez Celedón superó los 100 milímetros durante la tarde de este lunes. Debido al paso de la onda tropical número 20, nuestro país ha generado fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional, particularmente hacia el Pacífico Sur de nuestro país. Las lluvias han sido muy intensas con acumulados incluso que sobrepasan los 100 milímetros hacia sectores de Pérez Celedón y sus aledaños. Y se estima que continúen dichas precipitaciones durante lo que resta de esta tarde y hasta las primeras horas de la noche. Según los expertos, para el resto de la noche se va a producir una disminución importante en las lluvias en el momento que la onda tropical número 20 se vaya alejando del territorio nacional. Se prevé que la onda tropical ya esté fuera de nuestro país avanzadas horas de la noche de este lunes, por tanto sus efectos empezarán a disminuir de forma paulatina. Y ya si al día martes pues ya no tendremos ningún tipo de influencia de esta onda tropical y tendríamos el patrón regular de la época en el Pacífico Sur. En la Comisión Nacional de Emergencias piden mantenerse alertas. La CNI recuerda a la población la alerta amarilla por lluvias para la zona norte y la vertiente del Caribe, así como la alerta verde para el resto del país. Hacemos un llamado a la población a mantenerse atenta a la evolución de estas lluvias. Si vive cerca de ríos o quebradas y nota un crecimiento en su cauce, trasládese a un sitio seguro. Un especial llamado a los conductores para recordarles que lo mejor es no transitar por zonas inundadas. Cualquier reporte debe hacerse mediante el 911.